¡Suscríbete al canal! A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Este, va a estar muy bueno el video La verdad va a estar muy bueno Tenemos todo el día Ya desde horas de la madrugada Grabándolo acá por los lados de Jalisco Acá en, ¿cómo se llama dale? ¿Cómo es? Atotonilco el Alto En Atotonilco el Alto En diferentes puntos acá de la región Andamos grabándolo Muy bonito, por cierto, por acá Para que lo esperen en el videito Va a estar muy bueno No somos actores Pero la lucha la hacemos Y pues aquí mi compa Tato También quiere agradecer a toda la gente Muchas gracias por todo el apoyo Aquí andamos ya terminando el video Muy divertido también Agarramos mucha cura Haciendo todo este despapalle Pero ahí lo van a ver Y esperemos que le guste ¿Te comparecen? ¿Te comparecen? Sí, no, igualmente agradecer a toda la gente Que estrenando Nos apoyó y estrenando Estrenándolo Esa es la primera vez que hace un video Nervioso, pero muy contento Aquí andamos Así como su compa Ariel Para que lo esperen Para que esté pendiente Entonces le vamos a dar más detalles Para que cuando esté listo Se metan a ver Todos, todas ustedes el video Lo esperen muy pronto Inventanme los perdidos Y queremos agradecer Claro que sí De todo corazón A Global Publicidad Por todito el apoyo Muchísimas gracias A todo el equipo A todo el equipo de producción Y también mi compa Nelson Ah, claro que sí Nos pueden encontrar En las redes sociales Como Los Perdidos O Los Perdidos Sinaloa En Facebook Twitter Instagram Y WhatsApp En todo lado En todo lado En el Chaca, Sacaca, Sacaca Para que esté pendientes Próximamente En todas las radios A nivel México Y Estados Unidos En las televisiones Cuando Max En Villarola En todas las redes En todas las redes sociales También nos ponemos en el video Y pues Muchísimas gracias De todo corazón Muchas gracias Y los dejamos Con esto que es El detrás de cámaras De Inventanme ¡Saluditos! Las pruebas son pa' cobar Las pruebas son pa' cobar Fue un berrajo, más o menos, la primera vez que me toca, me voy a echar ganas, a ver que sale, todo va a salir bien, a ver señor. Ahí le vamos, ahí le vamos. ¿Alguna duda? Y acción. Oiga, me los quitan todos de ahí y me los mandan para allá para atrás, ¿no? Para que no, para que no, para que no, para que me deje la escuela a gusto. ¡Nervioso! ¡Gamparín! ¡Bravo! ¡Su madre! ¿Qué, ándale el paso? ¡El paso! ¡Namás, se robaron la harina! ¡Ja, ja, ja! Siento como si me fueran panizar. ¿Qué? ¿Qué? Ok. ¡Aaah! ¡No sabes! ¡Muy bien! ¡Vamos adelante! ¡Ahí te va! ¡Corte, corte, corte, corte! ¡Mis brazos! ¡Mis brazos! ¡Tú eres mi mujer! ¡A toda madre que estamos aquí, refogando, esperando la toma! ¡Vamos adelante! ¡Muy triste! ¡Y solitario! ¡Muy triste! ¡Y solitario! ¡Muy triste! ¡¡Y solitario! Saluditos, si, si tenemos sueños, tiene grabaciones en el video, lo inventan a los perdidos, si tenemos sueños, más bien madrugado andamos. ¡Corte y guerra! ¡Rump it up!